...y considerando la necesidad de garantizar la educación de todos los alumnos y alumnas de la provincia de San Juan mediante el dictado de clases, teniendo en cuenta la crisis económica y financiera por la que atraviesa nuestro país y también por supuesto en particular la provincia de San Juan, donde con este flagelo de la inflación nosotros sabemos que los más perjudicados son los sectores de menores ingresos. El gobernador, doctor Sergio Uñac, ha tomado la decisión de incrementar los ingresos a estos sectores. Esta medida es técnicamente imposible, presupuestariamente imposible, pero el gobernador nos ha pedido que trabajemos y concretemos este objetivo adelantando a los sectores de menores ingresos, en especial de los docentes y de todos los trabajadores del Estado. Por consiguiente, trabajamos en la propuesta y en esta concreta, en esta un salario neto a todos los docentes, maestros de grado, jornada simple, de 180 mil pesos, en que consiste en una suma fija no remunerativa de hasta 42 mil 500 pesos a cuenta de los futuros aumentos salariales. En ningún caso, ese salario con esta suma, que tenga que incorporar esta suma, el salario va a superar los 180 mil pesos. Como les decía, esta medida va a alcanzar a los docentes y también a todos los trabajadores del Estado que no alcancen este salario neto de 180 mil. De esta manera, como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de los docentes, la provincia estableció desde el año pasado un salario neto provincial docente garantizado, que a partir del mes de marzo es de 137 mil 991 pesos. Con esta cifra, con este incremento, esta suma, llegan a los 180 mil pesos neto de bolsillo. Bueno, como dije al principio, esta medida implica la vuelta a clases de todos los docentes de la provincia. Como es imposible incorporarlos en las planillas de sueldo el mes de marzo, por lo que les acabo de decir que ya están emitidas las planillas, nosotros esto lo vamos a concretar a través de una planilla complementaria. Estimamos a pagarse entre el 1 y el 15, lo antes posible, en el mes de abril. En realidad, o sea, usted toma el cargo de base que hemos tomado, es el salario provincial docente garantizado. Hay docentes que cobran más que ese salario docente. Lo importante es que ahora todos van a cobrar por lo menos los 180 mil de bolsillo. Ministra, ¿la revisión por la inflación se va a mantener? Sí, eso sí, sigue vigente la revisión que significa, en realidad, la actualización de los salarios para que los mismos estén siempre 5% por encima de la inflación. No, eso opera automáticamente. Si no es aceptada por los maestros. Bueno, recién creo que lo decía, esto ya es una decisión del gobernador. Ustedes saben muy bien que nosotros habíamos hablado del máximo esfuerzo que desde Hacienda había hecho el gobierno de la provincia, con el 71,1% aumento, pero lo más importante era el incremento del 41,1% en el mes de marzo. Situación que puede ser verificada por todos los interesados en cuanto miran cualquier otra paritaria de las distintas provincias de la República Argentina, que están llegando entre el 33 y el 40% a julio. Si bien la inflación generalmente hace que crezcan los recursos en el mes a mes, usted imagina que nosotros todavía no tenemos impacto de incremento de recaudación en el mes de marzo del 41,1%. Y ha sido un esfuerzo, es un esfuerzo muy importante. Sumado a ello, del acuerdo, después se tomó la decisión de traer el incremento de noviembre al mes de abril y al mes de julio. Así que creemos que, bueno, por supuesto ya esta es una decisión definitiva en cuanto al salario de los docentes y también de los trabajadores del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!